del gobierno dominicano, dadas a conocer por el presidente Danilo Medina ante la crisis creada por el coronavirus. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Tienen el contacto de la doctora de salud pública? Sí, sí, estamos haciendo contacto con ella. En estos momentos, entonces, tenemos la información dada por Garabó de que el doctor Morissetti se encuentra en un estado de salud considerable, bien, que está bien. También en las próximas horas, se supone, más tarde al mañana, en lo que ya logra contactar con la doctora, pues estarían ya las pruebas en San Francisco de Macorís. Sería importantísimo confirmar esto, muchachos. Julio, amado. Y también es importante lo que dijo el doctor, que San Vicente de Paul va a ser exclusivamente para casos de COVID sospechosos y que el centro de Salcedo se va a destinar a maternidad. La directora interina de salud pública en la provincia Duarte. Buenos días, doctora. Doctora Mayra Vidó. Buenos días, buenos días, bendiciones a toda la provincia y por la OEA, a todo el mundo. A sus órdenes, aquí estamos trabajando, en su pueblo, para poder tener mayor salud. Gracias, doctora. Doctora, le habla Fulvio Ureña, doctora. La vi en tareas de fumigación ayer. ¿Eso se va a continuar por todo el pueblo? Sí, la tarea de fumigación sí se va a continuar, doctora. Bueno, la tarea de fumigación la tenemos haciendo constante y continuo. Probablemente estaremos trabajando eso alrededor de más de dos semanas. Estaremos trabajándola para mantener y tratar de tener totalmente un pueblo desinfectado. Correcto. Doctora, una duda que tiene el pueblo y la provincia sobre las pruebas. ¿Llegarán aquí las pruebas para el día de hoy a San Francisco de Macorís y a la provincia? Ya estamos tomando pruebas. Ahora mismo estamos en el hospital, también estamos en el hospital. Estamos haciendo las pruebas a los pacientes que califican para realizarse estas pruebas. ¿Dónde las están haciendo las pruebas, doctora? Las pruebas las estamos tomando en el Ministerio de Salud Pública y ustedes saben que también las están haciendo en algunos laboratorios privados a través de una actividad que ellos tienen que hacen regularización y el protocolo que el ministerio le ha impendido a ellos. Pero la persona que va al hospital con síntomas, ¿no se la hacen allá mismo, doctora? No, no. Son los que califican para hacerse las pruebas con el protocolo, pero están en el hospital también las pruebas. El paciente que necesita esta prueba se le va a realizar. ¿Cómo es el proceso? Doctora, los clics biológicos. ¿Cómo es el proceso, doctora, para hacerse la prueba? Bueno, realmente el primer proceso es tener contacto con su médico, el médico suyo o el médico del hospital o del centro, sepa que usted califica que usted es un contacto para esto, entonces ahí se le va a realizar la prueba y ya después usted tenga el nexo epidemiológico. Doctora, los clics biológicos. ...que no anden tantas personas que ayuden a las fuerzas militares y al Ministerio de Salud Pública y a las fuerzas activas de su provincia, que estamos haciendo un gran trabajo en cuanto a lo que es la prevención, porque es un virus que anda circulando y podemos transmitirlo de persona a persona. Doctora, pregunta a Julio Ureña sobre los kits de bioseguridad para los médicos. ¿En qué cantidad se tiene? ¿Si realmente son suficientes? ¿Los? ¿Los kits? ¿Los kits? ¿De bioseguridad? No, para los médicos, lo de bioseguridad para los médicos. Como los trajes. Todo lo que es bioseguridad. Recuerda que hoy tengo dos días que recibí tu provincia con una infectación alta y con un índice de contaminación alta. Yo te puedo decir que ya al día de hoy nosotros hemos reducido más de un 50% lo que es el número de contactos que tenemos y el trabajo que está llegando a la población gracias a ustedes también, los medios de comunicación y toda la provincia que se ha unido a lo que es el trabajo preventivo. Lo importante en esto es realmente la prevención. Lavado de manos. Si tú no tienes que salir, no salga a la calle. Si usted tiene... Si los doctores están protegidos, hay que preguntárselo otra vez. ¿Cuántas pruebas? Wow, se fue, parece, la conexión. Yerjani, ¿cuántas pruebas llegaron? Con control que debemos de tener. Correcto. Doctora. Vamos a tener circulando en el día de hoy también unos camiones que van a estar orientando a la población sobre cuáles son las medidas que debemos de tomar en cuanto a lo que es la prevención del COVID-19. Doctora, ¿se tiene más o menos la cantidad, el cálculo de la cantidad de pruebas que han llegado a la provincia de Duarte? Sí. Realmente nosotros hemos realizado en la provincia de Duarte un gran número de pruebas. Ahora mismo yo estoy trabajando en la calle, no te puedo dar un dato real, pero aquí hemos tomado alrededor de más de 60 pruebas con casos que se está yendo. La corrección es mala. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas llegaron a la provincia? ¿Cuántas pruebas se han controlado? Y a darle las manos. Yo espero que ustedes me ayude. Doctora, ¿y de la cantidad de pruebas que han llegado ahora? Cuando tenga este dato, si vienen del ministerio ya en unos momentos, se lo estaremos recibiendo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Con favor, a tu orden y gracias. Gracias. Orientar a la población, por favor, con lavados manos, con la prevención de contactos de personas a personas y usar sus más cariñas, por favor. Muy bien. Gracias. Gracias a usted, doctora. Bien, era la doctora Mayra Vidó, directora provincial de salud. Dice ella que recibió un pueblo infestado, o sea, un nivel de contaminación y le escuchamos muy preocupada y se le ve que está haciendo una ardua labor para disminuir los casos y los trabajos que se están haciendo. Dice ella 60 pruebas. Pensé que se han hecho. Sí, de hecho, hay aquí tres provinciales, tres provinciales unidas para combatir lo que es el aumento de contagio del coronavirus. Un dato importante también es la fumigación de toda la ciudad. Sí, hemos visto el proceso de fumigación. Sí, porque entonces está el dengue ahí, con el tema de los boquitos, el dengue. Entonces se junta todo, ¿verdad? Así es. Sí, muchachos, nosotros hemos llegado a la parte final del programa, un programa muy orientador, haciendo contacto con gente calificada, formaciones oficiales. Eso es lo que necesitamos. No desinformar y desorientar a la población. Esto es importantísimo, como método podamos lograr. Y una oración por el doctor Geminiano y todo lo demás que también está en su caso. Así es. Así es. Un hombre dado y dedicado al paseo. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. A ustedes, feliz resto del día. La gente que no salga de su casa. Por Dios, no salga de su casa. Así es. Para nada. Buenos días a todos. Vámonos. Buenos días. De mañana. De mañana.